Bueno, sí, estamos acá rodeados, no sé si esto es un paraíso o un infierno, porque papas fritas, hay salamín, hay de todo, carne, vino. Pero también, ella dice infierno, ¿por qué dice infierno? Porque le gusta comer cosas sabrosas. ¿Cómo se lo cuenta? No sé. Me parece que nos conocemos. Entonces también en este lugar hay café, en este lugar hay té, en este lugar hay yogur, en este lugar hay frutas secas, hay almendras, hay cosas que no... Hay cosas que no engordarían tanto, pero no son las que me llamaron la atención. Exacto, te llama la atención lo que estás acostumbrado a comer, que tiene mucha palatabilidad, o sea que es muy rico al paladar, tal vez que lo comes hace mucho tiempo o que lo comes cada tanto en momentos especiales. Lo que se te hace agua a la boca. Lo que se te hace agua a la boca o lo que te recuerda, por ejemplo, esto me recuerda cuando lo veo, cuando lo huelo o cuando lo pruebo, algo que yo comía cuando era chica. Esas son las adherencias que uno tiene a la comida que no siempre tienen que ver con que haya grasa en el cuerpo, porque podés tener una medida. Porque uno en general relaciona este tipo de alimentos con un estado de ánimo. No sé, por ejemplo, bueno, estoy relajado, me quiero relajar o quiero celebrar, me tomo una copita de vino. Y yo te la doy vuelta, como estoy tenso, me quiero relajar porque estoy tenso, entonces tomo la copita de vino. Y viene el otro y te dice, yo estoy muy relajado y quiero tomar vino también. O sea que el tema es tomar el vino y aparentemente busco algo. Por eso yo hablaba antes con Germán, hay cosas que hacen al cerebro un montante o un plus nutricional, alimentos que le hacen bien al cerebro. Hay alimentos o elementos como el café, el té u otras cosas que uno puede comer que actúan sin que uno sepa sobre el cerebro. Hay alimentos o elementos que uno come que generan en el cerebro una acción que se llama, algunos psicoactiva y otros una acción que es adictiva. Entonces yo digo, ¿por qué será que yo tomo, como tanto pan en la panera sin tener hambre en el restaurante y cuando llega la comida, además de haberme liquidado una panera, estoy esperando ansiosamente que llegue la carne con la ensalada? Claro. No me llené, no me trajo saciedad. A mí me están por traer el plato, pero yo he divisado todos los platos que van por las bandejas hacia las mesas de los costados y digo, me hubiese tenido que pedir otro plato, ¿me entendés? Una ansiedad, digamos, desbordada. Ahora, una ansiedad desbordada que en el caso de ella la coloca en el comer. Otra gente tiene ansiedad en otras áreas. Una persona puede estar inquieta, intranquila y no siempre coloca en el foco alimentario. Ahora, cuando vos, por ejemplo, vos me ves a mí tomando café. Sí. Vamos a una cosa tan simple como el café. Yo sí digo, ¿por qué lo sueltas si es un café solamente? Claro, ¿por qué tomo este café y no estoy a cuatro manos? Porque me tendría que ir del canal, porque sería una vergüenza si estuviera tirado arriba la comida. Pero me tomo un café, ¿por qué? Este café para mí tiene una acción de hábito. Es algo, soy de familia italiana, a los italianos les encanta el café y yo tomo café y a mí no me hace un efecto especial, salvo el hábito que repito todas las mañanas. No genera en mí abstinencia, pero mal humor si no pude tomar un rico café. Entonces quiere decir que algo más que hábito, es algo que yo repito. Lo que, entonces, los alimentos peligrosos son aquellos alimentos en los que yo creo que me están dando un aditivo más, además de la alimentación, como lo que te mencionaba recién. Exactamente. Bueno, pero me da alegría, pero me da tranquilidad, bueno, pero me da placer. O que tienen una gran saborización, una gran palatabilidad y que son los que yo llamo los OCNI, objeto comestible no identificado. A mí esta papa frita no me nutre absolutamente nada, me da mucha sal adentro del cuerpo, me genera que no sé cuántas veces fue usado el aceite con la que frieron. No sé si es una papa y esto es lo que me va a provocar tal vez nerviosismo porque estoy comiendo con mucha sal y eso genera inquietud. Alejarnos entonces de ese tipo de... Yo, por ejemplo, puedo decir, ¿qué pasa con el chocolate y las mujeres que comen jóvenes a la noche el chocolate? El chocolate tiene una cantidad de sustancias psicoactivas, saludables, que generan un placer muy importante. Es como un regalo por tres o cuatro sustancias que tienen, que estimulan y hacen que se dispare serotonina y dopamina, como había dicho el doctor. Sacarle a los alimentos el aditivo que siempre le ponemos con el cerebro, la cosa psicológica. El aditivo que le ponemos desde la industria y el aditivo que le ponemos del cerebro. Pero nosotros no le podemos sacar del cerebro lo que no podemos manejar. Por lo tanto, evitar los alimentos que se repiten demasiado. Muchas gracias.